Hola, ¿cómo están? Los saluda nuevamente Humberto Higinio de Lima, Perú. El día de hoy vamos a ver un tema interesante. Vamos a hacer un video de sistemas. Básicamente este video es una necesidad que tenemos con nuestro cliente, un cliente acá en Lima, que tiene un entorno con un dominio Windows Server 2003 y obviamente tenemos ahí un File Server que necesitamos transferir los permisos, ya sea los permisos compartidos, los permisos chares y los permisos NTFS desde este servidor con Windows Server 2003 hacia un servidor nuevo que se va a virtualizar un servidor con Windows Server 2008. Para ello, este video es un video corto, es teórico y práctico. Lo que he hecho es crear mis máquinas virtuales sobre un entorno VirtualBox. Y para apoyarlo a nuestro amigo Mario, he creado dos servidores, en este caso un servidor con Windows Server 2003, que es este de acá, y un servidor que está a pantalla completa, y un servidor con Windows Server 2008. El servidor Windows Server 2003 es un domain controller, que es este de acá, y al mismo tiempo es un file server, es decir, mantiene recursos compartidos sobre su unidad. ¿Ok? Básicamente nos interesa este recurso compartido, es en el PowerPeru, que es un recurso compartido. ¿No? Acá está el recurso compartido de manera oculta. El signo de dólar indica que es un recurso compartido oculto. Y acá tenemos ciertos permisos por defecto que ya se le ha dado, que así está, digamos que está de manera parecida. Lo que he hecho es replicar la configuración de nuestro cliente en máquinas virtuales para hacer una prueba más fidedigna de lo que queremos hacer. Y aquí, a nivel de security, tenemos otros permisos, a nivel de la carpeta principal, y debajo de esta carpeta, en las carpetas hijas, tenemos cierta gerencia, gerencia de contabilidad. Obviamente acá hay archivos que he creado, a manera de prueba, y tenemos los permisos security en la parte inferior, a través de grupos, que es lo que Microsoft determina o considera conveniente. Entonces, obviamente esta estructura es mucho más grande, este es para efectos de prueba, para mi entorno virtual. Lo que me interesa a mí es tratar o determinar la manera como replicar estos permisos NTFS y permisos chaves desde un entorno Windows Server 2003 hacia un entorno Windows Server 2008, que es este de acá. En teoría, y obviamente también en la práctica, este es un simple procedimiento tan solo como copiar y pegar, llevar los archivos de esta carpeta, que es el de PowerPerú, desde Windows Server 2003, perdón, hacia el otro servidor Windows Server 2008, y luego a través de una llave en el registro, con el RayEdit, lo que hacemos es ir a una llave en el registro, se lo voy a mostrar, este es un video parecido al video que hice un tiempo atrás, pero este entorno de la llave, de copiar, importar la llave y copiarla al otro lado, funciona solamente con entorno Windows 2000, 2003, 2008, pero en versiones idénticas, es decir, cuando queremos trasladar un servidor Windows Server 2003, hacia un Windows Server 2003, igual hice las pruebas, la llave es la siguiente, hkloganmachinesystem, purincontrolsetservices, luego vamos a langmanserver, chars, básicamente acá están los permisos, incluso acá está la carpeta compartida, y los permisos de chars, y los permisos de security, lamentablemente este procedimiento, si el servidor destino, fuese a un Windows Server 2003, hubiese funcionado, o en todo caso funcionaría, lamentablemente como estamos hablando de un servidor Windows Server 2008, los permisos tienden a variar, sobre todo los permisos en el TFS, por lo tanto este procedimiento, de copiar, o de importar, importo, la llave, a la unidad C, vamos a ponerle chars, perdón, exportar, vamos a exportar, exportar, vamos a ponerle la unidad C, chars, de exportar la llave, no funciona, simplemente llevamos este archivo de registro, lo llevamos a otro servidor, y lo importamos, lamentablemente no funcionan los permisos en el TFS, entonces nos vieron obligados obviamente, a ver otras formas, o otros procedimientos de poder realizar, para tratar de transferir los permisos NTFS de ese servidor, con Windows Server 2003, hacia el servidor Windows Server 2008, ok, obviamente el tema del char, del registro, no nos sirve, ya lo he probado, porque son versiones distintas, 2003 y 2008, y hay una pequeña diferencia con los permisos NTFS en Windows Server 2008, y por eso es que no funciona, pero, estuve investigando, en la página de Microsoft, algunas herramientas, que el día de hoy los quiero compartir con ustedes, de manera tal, de que podamos hacer el trabajo, y este video está dedicado, para mi amigo Mario, de la empresa, acá en Gran y Montero, así que Mario, pon atención, y bueno, manos a la obra, ok, para ello, vamos a hacer uso, de una, de dos herramientas, la herramienta, XCopy, y la herramienta, y la herramienta, y la herramienta, y la herramienta, la herramienta, no existe, por defecto, en la estructura de archivos, o dentro del C6422, por defecto, en el Windows Server 2003, para ello, para poder tener, esta herramienta, que es una herramienta, que nos permite, copiar los chaves, mientras que, el XCopy, con ciertos parámetros, que luego les voy a explicar, nos permite copiar, los permisos NTFS, ok, como les decía, la herramienta, para copiar, no existe, por defecto, así que hay que bajarla, del Resource Kit, de Microsoft, el Resource Kit, de Microsoft, lo pueden bajar, yo ya lo descargué, lo bajan desde este site, de Microsoft, entran a Microsoft, pone un Resource Kit, Windows Server 2003, buscar, y le va a aparecer, esta ventana, para poder descargar, la herramienta, en este caso, yo ya la descargué, y la tengo acá, en la raíz, desde, de nuestro servidor, Windows Server 2003, que vendría a ser, nuestro Domain Controller, y nuestro File Server, de nuestro dominio, DCybors, ok, nuestro dominio, se llama DCybors, es un dominio, que he creado de prea, ok, entonces, lo que vamos a hacer, en primera instancia, para obtener el Power Copy, es, instalar, la herramienta, del Resource Kit, desde el site de Microsoft, que ya lo bajé, vamos a instalarlo, en el servidor, Windows Server 2003, ojo con este detalle, todo next, install now, vamos a descargar, a instalar, bueno, la descarga ya se hizo, estamos instalando, de manera tal, que podamos tener, una serie de herramientas, importantes, una de ellas, es el Power Copy, que es la que vamos a usar, para transferir, los permisos, Charge, Finish, después de haber instalado, el Resource Kit, lo que vamos a hacer ahora es, robar, que ya exista, y ahí ya lo tenemos, básicamente, la sentencia es, Power Copy, va a quedar By Lash, el nombre del servidor, el nombre del recurso compartido, nombre del servidor origen, nombre del servidor destino, y el recurso compartido, eso lo vamos a ver luego, en primera instancia, lo que vamos a hacer, en estos momentos es, vamos a cerrar esto, estamos ahí, ok, en primera instancia, lo que nos interesa es, básicamente, cómo transferir estos archivos, entonces, para transferir los archivos, desde la unidad C, de un recurso compartido, llamado SN Power Perú, con todas sus subcarpetas, y permisos, si nos fijamos, por ejemplo, Cuantabilidad, tiene permisos, NTFS, por grupos, globales, Grupo Global, Contabilidad R, Permiso de Lectura, Grupo Contabilidad R, Permiso de Lectura y Escritura, ok, por ejemplo, Recursos Humanos, de igual manera, tiene ciertos permisos, esto es una réplica, de una manera, parecida, así en el cliente, obviamente, tiene mucho más permisos, mucho más grupos, esto es como, esto es una prueba, en un ambiente virtual, obviamente, no puedo, aplicar tantísimos permisos, pero, lo importante, la idea es eso, lo importante es, determinar, cómo pasar estos permisos, ok, incluso tiene subcarpetas, por ejemplo, 2013, pagos, archivos, propiedades, security, los permisos se heredan, y acá está heredando, ciertos permisos, ok, entonces, como les decía, lo que nos interesa, es cómo, pasar estos permisos, del padre, de la carpeta padre, es en el Power Perú, desde un Windows Server 2003, y ya lo hemos visto, que con la llave, Charis no funciona, hacia un Windows Server 2008, que lo tenemos acá, el 2008 está, en una pantalla más pequeña, para poderlo diferenciar, ok, en primera instancia, Mario, ojo con este detalle, por favor, atención, lo que tenemos que hacer, es, transferir los archivos, desde, SN Power Perú, en Windows 2003, hacia el Windows Server 2008, para ello, vamos a hacer uso, obviamente, acá no hay nada, en Windows Server 2008, pues bien, como les indicaba, lo primero que vamos a hacer, desde nuestro servidor, Windows Server 2003, vamos a mapear una unidad, para mi caso, vamos a mapear una unidad H, que apunte a un recurso compartido, administrativo, sobre el servidor, Windows Server 2008, en este caso, es el servidor Windows Server 2008, se llama Server 2, vamos a ponerle C$, y ahí tenemos, a nuestro servidor, a nuestra unidad mapeada, que básicamente sería esta, nuestra unidad mapeada, es esta, que apunta a la unidad C, sobre el servidor 2, y lo que vamos a hacer, es utilizar, nuestro comando, xcopy, nuestro comando xcopy, que lo vemos acá, para ello, tenemos que ir a la raíz, acá a la raíz, a la raíz, a la unidad C, y vamos a copiar, desde nuestro servidor, Windows Server 2003, la carpeta SN Power Perú, hacia, hacia la unidad H, que vendría a ser el servidor 2, pero para ello, nuestro comando, famoso sería este, xcopy, ojo, que en el otro servidor, no tenemos nada, la unidad C está vacía, xcopy, en este caso sería, la carpeta SN Power, Perú, espacio, esa es la carpeta de destino, fuente, perdón, vamos a la destino, a la unidad H, igual, SN Power, Perú, y los comandos serían, estos, el hash S, para que te cree subdirectorios, el hash B, para que te verifique, el hash X, para que te cree, registro de auditoría, o que mantenga la auditoría, si es que existe auditoría de archivos, el hash O, que es el comando importante, para que te mantenga, o te transfiera los permisos, NTFS, desde Windows Server 2003, hacia Windows Server 2008, y finalmente, la opción, el hash E, para que te cree, subdirectorio vacío, ok, básicamente, si queremos verlo, podemos ir a Sound Google, voy a cerrar acá, para que lo vean, vamos a Sound Google, y simplemente ponemos, XCopy, parámetros, ¿no? parámetros, vamos a Wikipedia, siempre, el Sound Google, nos va a ayudar, de muchas maneras, como les decía, el hash S, para que te cree, subdirectorios, los directorios y subdirectorios, o sea, los hijos y los padres, el hash B, para que te verifique, el hash X, para que te copie, la configuración de auditoría, si existe auditoría de archivos, el hash O, que es el comando importante, para que te mantenga, el access control list, o la lista de control de acceso, este access control list, vendría a ser los permisos, NTFS, es decir, para que te transfiera, los permisos, NTFS, durante la copia, y finalmente, la opción, el hash E, para que te cree, o te copie, subdirectorios vacíos, ok, San Google, nos está ayudando, en estos momentos, y lo que vamos a hacer, es en este caso, darle enter, ojo, que sobre la unidad C, la unidad H, perdón, que es nuestro destino, no existe nada, así que, le damos enter, y me va a preguntar, si el archivo, o el nombre, SNPOWER, es un archivo, o un directorio, vamos a decir que D, vamos a apreciar la letra D, que es, indicándole que es un directorio, y va a comenzar, a transferir los archivos, ok, básicamente acá ya lo tenemos, ya apareció, y ya, de esta manera, ya hemos replicado, los permisos, NTFS, que queríamos, ahí está, ok, entonces, acá nos queda, el tema, de los permisos, chaves, vayamos al servidor, Windows Server 2008, y ya tenemos la carpeta, SNPOWER PERU, creada, con sus permisos, ya transferidos, como los queremos, no, 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 permisos, NTFS, no, como lo necesitamos, ok, pero, acá hay un tema, interesante, que tenemos que también, compartir la carpeta, entonces, acá hay dos formas, o lo comparten manualmente, o si no, le aplicamos el comando, per copy, que, es un utilitario, del resource kit, como les decía, entonces, acá, vamos a compartirlo manualmente, pero, de una manera, eh, común, no, de manera manual, solamente para tener acceso, y ejecutar el per copy, vamos, a charing, avance charing, y vamos a compartirlo, del mismo nombre, como está, en el otro lado, con el comando, SNPOWER PERU, dólar, no, porque acá, nuestra carpeta, en el, en el, en el servidor, también está compartido de esa manera, dólar, es decir, está oculto, ok, entonces, lo hacemos así, y en permisos, ojo con ese detalle, acá está, everyone, lectura, es decir, todo el mundo de lectura, tenemos que agregar, acá está el detalle, al domain admins, del dominio, check name, acá me está pidiendo, la clave del administrador, vamos a ponerle, this cybers, el dominio, administrate, administrator, y acá le damos, nuestro famoso password, del administrador, de manera tal, de que ya me permita, el everyone, read, y el domain admin, full control, ojo con ese detalle, para poder tener control, de la carpeta, aplicar, ok, ok, close, ok, en otras palabras, tenemos los mismos permisos, NTFS, el sharing, ya lo tenemos, pero de una manera distinta, ojo, acá está everyone, y domain admin, ¿no es cierto? vamos al origen, permisos, el domain admin, y tenemos el SGC public directory, ¿no? que es una carpeta distinta, no la tenemos igual acá, si te dan cuenta, si se dan cuenta, en el Windows Server 2008, lo hemos compartido así, ahora, lo que vamos a hacer, es justamente transferir, estos permisos, el permiso SGC public directory, a la otra carpeta, ¿no? con el comando panel copy, ok, entonces, eso es lo que nos interesa, simplemente lo estamos compartiendo, para poder llegar a ella, nada más, ok, vamos a salir de acá, y desde el mismo Windows Server 2003, lo que vamos a hacer, es ejecutar, nuestro otro comando, el comando panel copy, que dice el comando panel copy, que lo bajamos con el result kit, dice, copia los permisos, los access control list, desde un share a otro, es decir, los permisos compartidos, desde un origen a un destino, y la sentencia, del comando, es panel copy, servidor origen, el nombre del servidor origen, el nombre del recurso compartido, espacio, bagelabaylash, el nombre del servidor destino, en este caso servidor 2, y el recurso compartido, ok, entonces, hacemos eso, ¿no? panel copy, bagelash, bagelash, el UNC, en este caso, vendría a ser el server 1, server 1, vendría a ser el servidor, con Windows Server 2003, origen, el recurso compartido, ojo, el recurso compartido oculto, es en el power, perú, dólar, espacio, bagelash, bagelash, el servidor destino, es server 2, o sea, el servidor, Windows Server 2008, espacio, y el nombre del recurso compartido, es el mismo, que ya incluso lo hemos compartido, pero con otros permisos, el power, perú, dólar, enter, la comando se ha completado, satisfactoriamente, ok, de esta manera, ya hemos transferido, los permisos, chares, al recurso compartido, creado en el servidor 2, con Windows Server 2008, vamos a verificarlo, acá tenemos, vamos a cerrar esta, vamos a iniciar esta ventana, estamos en el Windows Server 2008, vamos a refrescar, F5, voy acá, botón derecho, propiedades, sharing, advanced sharing, permisos, y ahí los tenemos, vamos a verificarlo acá, en el origen, perdón, acá, y efectivamente, tenemos los dos servidores, acá el Windows Server 2003, y acá el Windows Server 2008, los my admins, full control, sgcpublic directory, change and read, y ahí efectivamente los tenemos, change and read, change and read, es decir, ya hemos transferido con el per copy, los permisos, charge, ok, vayamos viendo otro, otro detalle importante, el permiso security, vamos a ver cómo queda el permiso security, security, y acá tenemos el credit owner, que es un permiso especial, o el creador, permiso especial, acá abajo, volito, acá aparece, el administrador del dominio, porque esto es un domain, un domain controller, acá me va a aparecer el, grupo de administradores, del servidor, eso es normal, tiene full control, full control, ok, y lo que nos interesa, es ese señor, el sgcpublic directory, que tiene permisos de lectura, y ejecución, y listar contenido de folder, vamos acá, y efectivamente, tenemos los mismos permisos, chares, y ntfs, de manera tal, que podemos, con este procedimiento simple, con dos comandos, el xcopy, para transferir los ntfs, y el per copy, que lo bajamos de Microsoft, podemos, transferir los permisos, chares, desde Windows Server 2003, hacia Windows Server 2008, vamos a verificar el resto de carpetas, las carpetas hija, acá tenemos las carpetas hijos, vamos a finanzas, vamos a contabilidad primero, chares no hay, porque está compartido en la raíz, vamos a security, y luego, vayamos al Windows Server 2008, acá, contabilidad, propiedades, chares no hay nada, security, y tenemos los permisos, contabilidad R, que es solamente lectura, acá tenemos también, efectivamente, contabilidad R, que es solamente lectura, y acá tenemos, contabilidad R de doble, que es lectura y escritura, y vayamos al otro señor, al servidor, Windows Server 2003, que es el origen, y efectivamente, estamos comparando, que tienen los mismos permisos, es decir, nuestro procedimiento funciona, si vamos a recursos humanos, y vamos a 2013, y vamos a pagos, vamos acá, mejor a pagos, botón derecho a propiedades, security, el hijo del hijo del hijo, ok, la carpeta hija, del hijo del hijo, entonces, vamos a recursos humanos, estamos en, 2013, la carpeta pagos, sobre el servidor, Windows Server 2008, y nos podemos dar cuenta, que los permisos, están siendo, en este caso, R de doble, heredados, porque no pueden ser, modificados, están siendo heredados, vamos a, R de doble, R de doble, heredados, lectura y escritura, y acá vemos, sobre el servidor, Windows Server 2008, lectura y escritura, en caso de lectura, solamente lectura, en el origen, y en el destino, vemos lectura, solamente lectura, origen, read and execute, lead for the contest, and read, ok, y vayamos más allá, sobre, los archivos, internos, propiedades, security, el archivo security, dentro de pagos, security, dentro de pagos, y podemos ver, el mismo esquema, de trabajo, R, ahí está, read and execute, and read, y R, W, heredados, permisos heredados, acá, ok, de esta manera, podemos, determinar, que con este procedimiento, podemos pasar, los permisos, charge, y NTFS, desde un servidor, Windows Server 2003, hacia un servidor, Windows Server 2008, sin poder comprar, una herramienta externa, que nos permita, hacer este trabajo, de esta manera, podemos, compartir, esta información, y espero, que el video, haya sido desagrado, así que Mario, mi compañero de trabajo, ya tiene ese procedimiento, manos a la obra, y cualquier cosa, estoy a tu disposición, no se olviden, de visitar mi página web, www.umbertinginio.com, en donde podrán ver, este, y más de 107 videos, que vengo haciendo, para ustedes, con el único objetivo, de poder compartir, conocimientos juntos, muchas gracias, por su atención, permiso.